Les hablamos de Dream Beach, el festival de música electrónica que ha confirmado hoy que el exjugador de la NBA estadounidense Shaquille O'Neal va a formar parte del cartel de esta edición bajo su alias musical DJ Diesel. Su actuación estaba prevista para 2020 pero debió suspenderse por la pandemia. Dream Beach se va a celebrar del 13 al 17 de junio en las playas de Villaricos y Palomares en el municipio de Codas de la Manzorada. Vuelve Dream Beach este verano a Villaricos y también viene Shaquille O'Neal, la ex estrella de la NBA reconvertido en DJ. Con él llegamos al tiempo de Noticias del Mería, llegamos al final y les dejamos con el deporte y la información del tiempo. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Noticias del Mería